¡Suscríbete! Sí, quería saber tu reacción, porque bueno, fue como un desnudo. ¿Te parece? Y bueno, las cosas hay que hablarlas. Pero es que yo no sé qué cosas hay que hablar, es que no entendí nunca nada. Y te vi, vi el programa y yo dije, pero ¿y qué le pasó a este loco? Bueno, tú no hablaste, pero hablaste. Bueno. Escuchame una cosa, ¿vas a tomar acciones o no? No, ¿qué acciones de qué? Tienes que cobrar el dinero de ese libro. Pero yo estaba preocupado que yo, anda, cóbralos y partimos el dinero. Yo te ayudo, yo si fuera abogado, pero me haría millonario. Estás más preocupado que yo por ese dinero. No, mira, las cosas, nada, ya eso quedó así como quedó. No vas a hacer nada. ¿Para qué? No vale la pena. Hablamos del tema en el programa, que a veces cuando uno está enamorado no va a los papeles. ¿Hiciste papeles o estuviste enamorada? Para nada, los únicos papeles fueron los del libro, ya. ¿Amor? Bueno, digamos que en ese momento sí, ya. Digamos que no hay un papel que pueda reclamar, solamente confiando en la buena oferta. Siempre hay papeles, que si uno quisiera reclamar hay papeles, pero la verdad no es algo que me interese. ¿Hay forma de reclamar un copyright, aunque no haya un papel? Bueno, lógico, no. Y además él nunca ha negado que yo haya escrito el libro, ni él se está dando el crédito tampoco. Él siempre dice que el libro lo escribí yo. Entonces, no hay muchos motivos realmente para pelear. ¿Hay debate acá? ¿Está claro? No, clarísimo. Vos con unas ganas de que haya debate. Es que está reburrida la industria. No hay ningún escándalo. Necesito ayuda, por favor. A ver, no sé, que se me caigan las extensiones, una pestaje. ¿Qué hacemos? No, vamos a ver qué pasa ahí adentro. Lo más lindo de tu nota el otro día fue que recordaste a Betty Pino antes que nadie, porque justo se venía el aniversario, que fue creo hoy. Ayer. Ayer que te juntaron. Así que bueno, nada, fue muy buena tu entrevista. No, no, por favor, gracias a ti. Me voy a buscar al hombre que me va a abandonar. Descuídate, que yo voy a tener la imagen del novio de Paula cuando ella se distraiga. Cuando tú te levantes al baño, yo lo voy a filmar a él. ¿Por qué al baño? Yo sé así, yo tengo mucho amor en el corazón. Besos, chicas. Gracias. Chao.